¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. El día de hoy estoy en otro escenario muy diferente que normalmente tenemos. Ando muy muy cerca de Cancún y hoy vine a visitar un santuario que se llama Tierra de Animales. Y aquí tienen pues un chorro de animales distintos. Tienen animales rescatados de granjas, tienen gatos, tienen coatís, tienen incluso varios animales silvestres. Pero que a ellos les encanta venir acá porque los tratan súper bien. Yo les quiero mostrar un poquito del lugar que está muy muy padre. Es un lugar que se creó especialmente para rescatar a los animales. Y que pues tiene todo un mensaje de cariño, un mensaje de veganismo, de cómo podemos hacer el cambio a través de nuestra alimentación y nuestras prácticas. Y pues bueno, ya para qué les digo más. Mejor se los muestro. ¡Vamos! Bueno, pues en este espacio como puedes ver tenemos caballos. Tenemos al toro, él se llama Morfeo. Él es garbancito, un caballo. De hecho todos vienen de situación de maltrato. Morfeo fue salvado de la línea de muerte. Ya lo iban a sacrificar. Y como puedes ver pues aquí está súper cuidado. Alimentado. ¿Cuándo empezaron ustedes aquí? Hace siete años empezó la historia de Tierra de Animales. Pues el objetivo es tenerlos, darles calidad de vida y que vivan lo mejor posible. Que sean libres, que estén libres de maltrato, de sacrificios, de cosas así. Él es Einstein, nuestro burro. Él sí es medio mordelón. Pero es un amor. No te acerques mucho porque sí muerde. Sí. Pero es muy lindo. Sí le gusta que lo acaricen de vez en cuando se acerca para que lo acaricen cuando está de buenas. A él lo dejaron abandonado en un terreno. O sea, sin comida, sin agua. Lo encontraron en muy mal estado. ¿Y este espacio es en el que...? Es de él. Es para cuando llueve pues tenga donde refugiarse. ¿Y de acá es para él? Para ellos exactamente. Esa es su casita de Einstein. Pues aquí nada más es el... Te digo, pues aquí es donde guardamos la alfalfa cuando nos llega. Voy a ver que está casi vacía. Para esto es para lo que casi siempre estamos pidiendo apoyo para la comida. La alimentación de todos los animales que tenemos aquí. Tenemos diferentes especies y obviamente pues sí es medio pesadito sostener. En este espacio tenemos dos cerditos. Uno se llama Coacho, el otro Ramoncito. Coacho literal fue rescatado de la calle. Aquí él es un poquito más tranquilito. Constantemente estamos solicitando voluntarios para mantener limpias las áreas de los animalitos. Es precisamente porque pues es una tarea algo pesada. Siendo tantos animales y pues a veces sí, como has dicho, siempre nos hacen falta manos para actividades. Bueno, ya, 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 ya. Aquí vemos a la bellísima Clarita. Ella sí es súper dócil. A diferencia de Morfeo, ella sí se deja este... ¿Cómo estás, amor? Tocar más. Ay, reina, eres una chulada. Hola, Clarita. ¿Quieres? ¿Están buenas? A mí también me gustan, fíjate. A mí me gustan las cositas. En este correo, bueno, él es frijolito. Frijolito. No es, no le gusta mucho que lo acaricien, pero es un buen caballo, se porta bien, ¿verdad? Aquí tenemos dos caballos, bueno, una llego y un caballo, borreguitos. Y este... ¿Todos ellos han venido de rescate? Sí, todos. Todos de una u otra situación, pero sí, todos han llegado de rescate. ¿Y es Ava? La yegua, Ava. Es una súper buena onda, se puede entrar al corral sin problema. Aquí están las cabritas, mira. Ella es Matilde. De hecho, de todos los borregos, la única que se deja acariciar. En Selma, dices que no se echa patada. Es él. No, igual a veces se deja acariciar, a veces entra así como que no quiere, no quiere cariño. En Selma es él. ¿El último? Es el buen En Selma. Y ahí hay una cerdita que se llama Barbie, que le encanta que la acaricie. O sea, de verdad que cuando interactúas con ellos, los empiezas a conocer, empiezas a valorar muchas cosas y a respetar más la vida de ellos. Bueno, de este lado tenemos patitos, gallitos, gallinas. ¡Mira, guapo! ¡Ay, guapo! Estás chulo, te encanta el amor. Sí, él encanta que lo estén en la colección. Tuyo en las vidas, que te den cariño, como todos. Copeteado que estás. Sí. Gracias. Bueno, aquí están los cerdos más grandes. Siempre necesitamos más y sobre todo manos también que nos ayuden. Cuando vienen colaboradores siempre nos ayudan mucho con la limpieza y ya nosotros podemos hacer otras actividades de mejoras en las instalaciones. Igual, si por ahí de repente hay personas que saben de, no sé, de carpintería, de plomería, de electricidad, siempre se necesitan que quieran apoyarnos con sus conocimientos, sería padrísimo. Bueno, aquí está nuestra bella área de los gatos, de los gatos más relajados. Ellos disfrutan mucho estar en libertad, se estresan menos, conviven. En este espacio normalmente hay patos, gatos, cuatíes y pollitos. De repente los ves a todos comiendo del mismo plato. O sea, son, conviven. Bueno, aquí tenemos tortugas. Y no son tan asustadizas, si te das cuenta se quedan en la orilla. O sea, no, ya están acostumbradas a que las personas aquí no las cazan para comer. Entonces, se olieron un poquito más confiadas. Y bueno, aquí tenemos a Rosita y a sus bebés. Deben de tener como tres meses más o menos. Ay, bebés. Ahora sí viene la parte más interesante, los perros. De hecho, obviamente la población, la mayor población de aquí es perros. En esta área tenemos a los perritos enfermitos. Porque aquí están los perritos que llevan algún tratamiento. En esto es cuando tenemos o necesitamos más los recursos para continuar con su recuperación de ellos. En la medida de lo posible, casi siempre tratamos de que todos los perritos tengan un tratamiento y una calidad de vida. Y en el caso de ellos, ellos son los de la tercera edad. Entonces, como comprenderás, la mayoría de las personas no quieren perritos viejitos. Quieren puros jóvenes o cachorritos de preferencia. Y ahí el problema es que aquí están todos los jovenazos. De hecho, es un predio que se compró con esta finalidad. De hacerlo para lo mejor posible el hábitat para las diferentes especies. Ellos son silvestres 100%, pero pues aquí se alimentan. Llegan a comer todo el tiempo. Pues realmente nosotros, este, todo tipo de ayuda la recibimos, peor es que súper bien. Lo que es en especies, lo que es en efectivo, lo que es manos para que nos echen, ahora sí que la mano a levantar un poco más el lugar. Hacerlo más habitable para ellos. Este, siempre es bien recibida. Y ojalá de verdad, este, mucha gente haga conciencia ya sobre la cuestión del respeto a la vida de los animales. Ellos están ahí por la cuestión de que ya los han liberado con la intención de que se regresen a su hábitat y no quieren, regresan. Entonces, para no correr riesgos de que caigan mal las manos y luego hagan mal uso de ellos, les vamos a hacer su espacio también. Ese es otro proyecto que tenemos pendiente, hacerle el espacio de ellos para que estén en un lugar más amplio y más cómodo. ¿Cuáles crees que son las necesidades más grandes que hay aquí en Tero de Andalucía? Bueno, aparte del alimento para todos los animales que tenemos aquí, necesitamos muchas manos para sacar adelante este proyecto, que es un sueño de muchas personas que defendemos a los animales. De que quieran venir como voluntarios, son bien recibidos. La ayuda en especies es súper importante. Necesitamos bañar animales, entonces también cuando quieran venir, ayudarnos a bañar, bien recibidos. Esas son básicamente las principales necesidades del santuario. ¿Y si quieren venir voluntarios de fuera, se pueden quedar? Claro que sí, contamos con un espacio humilde pero muy cómodo. Y bueno, todos los que vivimos aquí los tratamos de la mejor manera posible para que puedan estar en una estancia, el tiempo que ellos gusten, echarnos la mano aquí. Pues espero que les haya gustado muchísimo este video. Para mí estuvo increíble venir a grabarlo. Ya saben que lo pueden compartir para que más gente venga a apoyar. Ellos necesitan muchísima ayuda. Y bueno, denle dedito arriba. Suscríbanse, suscríbanse al canal para que no se pierdan contenido. Yo subo videos semanalmente y siempre es sobre activismo, sobre salud, sobre amor propio y debates de otras cosillas. Seguro que encuentran algo aquí que les pueda gustar. Y pues nos vemos la siguiente semana. ¡Chao! Se llama Tierra de Animales y les quiero enseñar un poquito. Hay muchos... ¡Ay! Ustedes disculpen la mosca y el pelo y así. ¡Ay! Tierra de Animales y les quiero enseñar un poquito. Gracias por ver el video.